Dale pues, claro, agorriamo original Te amo más Como dice Bello y rico Cuentan que un barco viajero Surcaba en las aguas bajo las estrellas Dicen que los marineros Y en un rincón con un muchacho Tocaba guitarra tan desprevenido Sus ojos no decían nada Tan solo cantaban mirando la luna ¡Ey hombre! Nada le importaba más nada No tenía fortuna que va Nada le importaba más nada No tenía fortuna que va Pero el mar en lo vecino rompió el encanto El barco fue consumido y no quedó nada Pero el muchacho que tocaba la guitarra Sintió que unas manos lo habían salvado Peorna tirena morena de ojos pelitos Era la mujer más bella que había mirado Ella decía que lo amaba Que era su vida Y que todo ese tiempo lo había esperado Como dice Yo soy ese muchacho que De esos ojos Color de miel Y no puede No puede ser Yo no puedo Vivir en el mar Tú lo sabes Lo sabes bien Y estoy triste Pero jamás Te olvidaré Y estoy triste Pero jamás Te olvidaré ¡Ay hombre! ¡Vigente Guamal! ¡Chinú! ¡San Jacinto! ¡Paz, paz! ¡Está también por favor! ¡Nuevamente Patigente Guamal! ¡Ya nos vemos! ¡Méjalo! Vivía contando lucero Con la compañera más noble del mundo Ni una mujer de la tierra Le había dado tanta esperanza y ternura Pero su vida es distinta Y no puedo llevarla conmigo donde quiera Si es amiga de las aguas Diosa de las brisas Y del mar profundo ¡Ay bien! Pero yo algún día volveré Y me vengo a vivir aquí Pero yo algún día volveré Y me vengo a vivir aquí Adiós sirena ¿Cómo hago pa' amarte tanto? ¿Cómo pudiste ser dueña de mis sentimientos? Ahora que tengo los ojos llenos de llanto No puedo ocultarte lo que yo siento Por el pendiente del enemigo que me llevara Viene un gran beso en mi vida Y me vengo a vivir aquí 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 Y estoy triste pero jamás me olvidaré Y estoy triste pero jamás me olvidaré Un año después, Carlos Malo y Tavo Maestre crearon un pedacito de una canción que se quedó en sus corazones ¿Se acuerdan? Siempre la canto después de tu canción Anda buscando vida Y yo ando buscando novia pa' qué Y anda buscando vida Anda buscando amores Y yo ando buscando novia Pa' compotar canciones Confidentes, peregrinos Quisiera que una canción tenga que yo oigo que llegue Confidentes, peregrinos Se está acabando mi vida Y yo tampoco estoy Como dices Anda buscando vida Anda buscando amores Y anda buscando novia Pa' compotar canciones La secuencia de canciones que me pidieron Te voy a conocer a ti La secuencia de canciones que me pidieron La secuencia de canciones que me pidieron Adiós